¿Cómo encontrar el amor? Algunas veces resulta realmente difícil encontrar a la persona adecuada para nosotros, pero no desesperes, ya que la terapia de trance ha demostrado ser una herramienta sumamente efectiva para ayudar a conseguir ese objetivo. En realidad, en el proceso de búsqueda de nuestra pareja ideal, existen varios puntos a considerar. Que es necesario conocer gente, que tenemos que poder elegir adecuadamente y que tenemos que saber mantener solo las relaciones de pareja que merecemos. Sea cual sea la dificultad con la que te encuentres en este momento, yo puedo guiarte durante todo el proceso hasta que logres establecer una relación de pareja satisfactoria.